¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Ahhh! ¡Hazlo, pues te sé! Ok. Bloopers, hay muchos errores entre ellos. Pero es que, ¿dónde? ¿Dónde? Ok. Tienes que advertirme antes de que hagamos esto. ¿Dónde está mi traje? En la lavadora. Gracias. ¡Yosaya! ¡Está tosiendo! ¡Rápido! ¿Alguien conoce a un médico? ¿Alguien es médico? Chócalas, Jocelyn. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es una placer con una cara? Eso es todo. No voy a hablar contigo. Daniel, dile que parece un tomate. Dice que te ves bien hoy. ¿Qué? Yo no he dicho eso. En estado de pánico, chicos. Ustedes corrían y yo los perseguía. Dejen de reírse. ¿Se dieron cuenta que ahora esa tapa es azul? Hace un segundo era marrón. ¿Era azul? Y ahora azul. No. Iré a tomar aire. Lo siento. Vamos de nuevo. Ah, están bien. Los estaba probando. No dirás ni una sola palabra sobre ser impostores, ¿verdad? Bien. El misterio del lanzador es un pulpo. No lo es. ¿Estás segura? Puede ser. No. Te tiraré del barco. Vamos. Vamos. Estaban sonriendo. Sí, vamos. Los idios. Lo siento, lo siento. Micah. Sí, estaban esperando. Junto al barco. Ellos estaban esperando. Oh, cielos. Ya vienen. Vamos. Corre. El impostor. Rojo es sospechosa. Toma uno. ¡Cacá! Rojo es sospechosa. Toma tres. Toma trece. Toma treinta y seis. Estamos bien. Estamos bien. ¿Quién es la bebé más linda? Ay, aquí está la bebé más linda. ¿Qué? Ay, entré muy tarde. ¿Puedo practicarlo? Bien. El bebé está listo. ¡Váganlo! Hagamos esto. ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Yo, Celina, siendo reemplazada. Este es el nuevo bebé. Soy yo. Estaban junto al motor y eso los vuelve realmente muy sospechosos. Ay, ya. Lo siento. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? Es como si se riera con los ojos. Me reí con la mirada, claro. Me reí con la mirada. Me moví mis ojos así. Y luego una pequeña sonrisa como esto. Esto es muy raro. No lo sé. La tarea. ¿Por qué? Porque es una tarea y tú ya hiciste tu tarea. ¿Michitos no estaban justo aquí? No. Lo arruinamos. No. ¡No! No. ¡No! ¡Celina! ¡Aaah! ¡Ah! Yo solo. Solo. Pero. ¡Ah! ¡Ah! Dos. Uno. Yo no. Sé que fueron Jocelyn y Maika Sí Ni siquiera me estabas mirando Ni siquiera me... Sé que fueron Jocelyn y Maika No me estaba mirando No me estaba mirando Kaylee es la única profesional en este set Vamos, vamos Sí, hizo bien su trabajo Yo deja de rir Estuve bien, fui bueno Lo hice, hice mi trabajo Esa botella de agua es más grande que tu cara Su sombrero está mal Sí, sí, tienes razón Por eso creo que significa Que el verde es sospechoso No, no, no No somos sospechosos Eso es una tontería Sí No, soy el verde es sospechoso No, soy el verde es sospechoso No, no, no Ok ¡Yuda! ¿Por qué dice reescribir la declaración de independencia? ¡No es así! ¡Son claramente objetos antiguos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sé que fueron Jocelyn y Maika! Sí, y nos estaban esperando junto al motor y han estado actuando súper sospechosos todo este tiempo. ¡Ya lo tengo! ¡Lo conseguí! ¡Lo hice! ¡Esa vez sí fuiste tú! ¡Lo hice!